Primero felicitar a todo el grupo, felicitar a la junta directiva, cuerpo técnico, porque esto es de todos. La unión que hay, la conexión que hay, la buena vibra que hay entre todos ha generado esto, que es un objetivo que estamos donde merecemos estar, porque ya era algo que teníamos, pero ahora nos tocó pelear la otra vez y nos dimos cuenta que tenemos capacidad. Cuando estamos juntos, cuando todo va bien, las cosas salen bien, cuando uno hace fuerza, así que agradecerle el respaldo que nos ha dado. Yo creo que eso es muy importante para cada uno de nosotros, como usted lo dice, es un sacrificio venir acá. No es fácil venir a alejarse de sus hijos, de su esposa, sus papás, es un compromiso de todos. Entonces, ahora vamos a la etapa más bonita, siento yo, es una etapa donde todos tenemos que disfrutar al máximo, cuidarnos, estar preparados, sabemos que va a ser más exigente, pero tenemos creo todavía el tiempo necesario para podernos preparar de la mejor manera. No solo ir, como dice, o mucha gente a lo mejor espera que vamos y que solo va a ser el ave de paso. No, vamos, vamos a competir y nos hemos dado cuenta que cuando queremos podemos, podemos. Si tenemos la confianza de cada uno de nosotros, el grupo está unido, podemos sacar esto adelante y el sueño, porque todos tenemos y mucha gente también, nuestra familia lo tiene, de que vernos en un mundial nuevamente, está ahí. Ahí está y todas las selecciones que estamos ahí tenemos la misma posibilidad. Vamos a jugar en casa, vamos a jugar de visita, es la misma oportunidad para todos. Así que, contento, agradecido con el grupo, yo creo que hemos hecho las cosas muy bien, el sacrificio de todos valió la pena, estamos donde nos merecemos estar, así que a disfrutarlo, disfrutarlo con responsabilidad. Y nuevamente, darle las gracias por respaldo, gracias al profe, cuerpo técnico, por el trabajo que viene haciendo con todos. Yo creo que va a ser importante lo que se viene y nada, el compromiso, yo creo que usted lo ha sentido, el compromiso del grupo, y eso va a ser importante lo que se viene, así que muchas gracias por hacerlo.